Imágenes, músicas y animes a sus respectivos creadores, sin más que decir que empiece, dos horas después de que Takenichi hablara con Naoto, se vería a Takenichi sentado en un restaurante, este estaría viendo con atención su vaso con agua intentando pensar porque este era el peor futuro, si Ina estaba viva y al parecer la Tokyo Manji va a hacer una celebración, Saya está vivo y Kasu hasta está libre, pero este también no se dejaría de preguntar, y que habría pasado con Melissa, este seguiría pensando sobre el tema unos pocos minutos más, hasta que sorpresivamente una mano se ponería enfrente de él mientras esa persona se sentaba justo enfrente suya a Takenichi, demonios por un segundo pensé que algo te habría pasado, este lo diría viendo a un Naoto muy serio que solo lo veía indiferencia. Naoto, primero que nada quiero que me respondas una pregunta, que fue lo último que recuerdas de Saya y Melissa, al Takenichi escuchar esto se confundiría un poco pero aún así respondería, pues ambos se estaban besando y por un demonio que hasta la luna se puso en el lugar para iluminarlos, así que confirmó que Melissa lo había perdonado, al decir esto Naoto solo soltaría un gran suspiro Naoto, pues, bien te pongo al tanto de lo que sé, iré a lo más importante, Melissa está muerta, al decir esto un escalofrío pasaría por todo el cuerpo de Takenichi, pero este decidiría solo seguir escuchando, ella se suicidó lanzándose de un edificio, no sé por qué, pero lo que sí sé es que Saya tiene esa respuesta pero no se la ha dicho a nadie, y si te lo preguntas sí, Saya perdió la razón y se necesitó a toda. Platókyo Manji y a todo Mobius para hacerlo entrar en razón, demonios no vi esa pelea pero por lo que me contó Graken en verdad Saya casi los mata a todos, pero bueno, eso no es lo malo, lo malo es lo que está y pienso que va a pasar, Melissa murió y Kasu salió de la cárcel, ella ahora es la pareja de Saya y aunque suena bien ella no llena nada del vacío que él tiene, él solo ya ha masacrado a. 3 pandillas rivales sin piedad, si lo ves como es ahora ni siquiera lo vas a reconocer, pero lo que más me preocupa es el sueño de Melissa, él aunque ella no esté aún intentará cumplirlo, pero sin ella a su lado él ya perdió la visión real de ese sueño ya que él solo va de colonia en colonia derrotando a las pandillas líderes y haciéndose con el control de éstas, a este paso puede que se convierta en un problema a nivel nacional ya que la Tokyo Manji sin sus dos líderes pierde lo que antes fueron y ahora parece una pandilla más similar a los de los Black Dragons, Naoto diría todo esto mientras de reojo veía como Takenichi solo apretaba las servilletas en sus manos Takenichi, y que debo hacer para evitar que todo el país se vaya a la mierda, este lo diría con frustración mientras. Que Naoto solo daba un suspiro mientras decía, que no es obvio, tienes que salvar a Saya y Melissa, así ellos mantendrán la Tokyo Manji unida y evitarán que ésta cambie y así ambos estarán estables, este lo diría viendo a un Takenichi que estaría muy pensativo Naoto, dime, quieres regresar a arreglar todo o solo quedarte aquí con mi hermana ya que ella está bien, este lo diría extendiéndole la mano. A Takenichi que lo vería indeciso, demonios él ya había viajado muchas veces y había hecho lo que podría para salvar el futuro, acaso no se merece tener su futuro deseado pero quitándole ese futuro a los demás, este estaría muy pensativo sobre la situación, pero de repente unas palabras dicho por un peli blanco lo harían pensar sobre volver, salvarnos a todos, esas palabras resonarían en su mente. Demonios él me lo pidió, él me salvó y salvó mi futuro derrotando a el líder de los Black Dragons, me dio la oportunidad de este futuro, en verdad quien me dio mi buen futuro fue él, así que creo que debo devolverle el favor, al pensar esto una sonrisa se marcaría en su cara a la vez que vería a Naoto que solo lo vería con una ceja levantada. Takenichi, iré a resolver todo ya que en verdad esta vez, si lo haré yo y no haré que lo tenga que hacer alguien más, al decir esto Takenichi determinado estrecharía su mano con la de Naoto, al hacer esto pasaría lo mismo de ver muchos colores antes de abrir los ojos para ver su habitación, Takenichi estaba acotado en su cama mientras que el reloj marcaba las 2 am, al Takenichi ver esto solo se recostaría mientras que en su mente resonaba, debo averiguar todo y adelantarme para que él y ella no salgan afectados, al pensar esto Takenichi se acomodaría para dormir y poder levantarse mañana para primero notar las actitudes que tendría Melissa para intentar saber el porqué del primer desastre que pasaría, Takenichi se dormiría con este pensamiento muy fijo en su mente, a la mañana siguiente, al este despertarse sin perder el tiempo se cambiaría y pondría la chaqueta de la Tokyo Manji, Takenichi le enviaría un mensaje a Ina de que no podría asistir a clases hoy así que me avise al maestro que se siente mal, Ina obviamente le preguntaría si quería que fuera a visitarlo a lo que Takenichi le diría que no es nada grave solo que no se sentía cómodo para ir a calces, pero si le pediría que le llevara la tarea a su casa por siesta, quisiera verlo para que se quede tranquila a lo que Ina solo aceptaría, al hacer esto Takenichi saldría de su apartamento y este se aseguraría a tomar una ruta alejada de la escuela, este en el camino haría una llamada que a los segundos sería contestada, del teléfono se escucharía mucho viento haciendo que Takenichi sepa que estaba pasando, pero una voz del teléfono interrumpiría sus pensamientos, que es lo que necesitas Takenichi, esa voz preguntaría mientras que de fondo se escuchaba un motor de una moto Takenichi, emm, oye saya estas con Melissa, al decir esto una voz femenina se escucharía del teléfono, si estamos actualmente subiendo por una colina, al escuchar esto Takenichi solo daría un suspiro, bueno me preguntaba si podría ir con ustedes a relajarme un poco ya que, no estoy en condiciones de ir a la escuela y quisiera distraerme y relajarme un poco, al decir esto el lugar se quedaría en silencio por unos segundos hasta que mi voz le hablaría, claro si nos donde quieres que nos veamos y invitaremos a Draken para que conduzca por ti, al decir esto acordaríamos vernos en un restaurante a petición de Melissa que algo apenada pediría comer algo en ese lugar, primero, yo solo me reiría un poco pero junto a Takenichi aceptaríamos y al acordar donde vernos colgaríamos el teléfono, Takenichi sabiendo a donde ir, esto solo tomaría ese rumbo hasta llegar y tomar asiento en una de las sillas mientras le avisaba a las y los meseros que aún no estaba listo de ordenas, Takenichi se enceraría en sus pensamientos por un rato hasta que el rugir de dos motos lo haría, levantar la mirada, por la ventana este vería a quienes estaba esperando, tres personas entrarían a el restaurante y después de ver un poco la zona reconocerían a Takenichi haciendo que los tres se acerquen y se sienten en su mesa, Melissa, bueno te hicimos esperar mucho Takenichi, no descuiden de hecho me ayudo a pensar un poco sobre la escuela así que no se preocupen Draken, bueno Saya tú pagas, verdad, al decir esto la mirada del peli blanco se clavaría en él, pero Melissa con una sonrisa solo me abrazaría del cuello mientras duría, gracias en verdad que si tenía hambre, al decir esto yo solo le podría dar una sonrisa mientras que cuando ella dejaba de ver veía con una cara de muerte a Draken que solo se estaría riendo en voz baja Draken, bueno ya que Saya paga puedes tú también, ordenar lo que quieras Takenichi, al este escuchar su nombre solo daría una sonrisa mientras agradecía, este haría como si estaría viendo las opciones mientras de reojo nos veía a mí y a Melissa ya que Draken estaba a su lado, este vería como Melissa me hacía comer una papa haciendo que abra mi boca, yo tendría una cara roja mientras que Melissa solo tendría una sonrisa feliz, al Takenichi ver esto, no podría imaginarse un escenario donde uno cause la muerte del otro y si un tercero actúa como podría matar a alguien que es invencible y a quien le puede dar pelea a quien es invencible, este lo pensaría volviendo a vernos y notando como yo por un descuido al intentar alejar las manos de Melissa a que me siguiera alimentando, golpearía mi vaso de agua haciendo que me caiga en la camisa, Melissa, solo empezaría a reír mientras que yo solo veía incrédulo ahora mi ropa mojada, pero Melissa ya logrando calmar su risa haría que me acueste en sus piernas mientras que con unas servilletas quitaba un poco de la humedad de mi ropa, al hacer esto Draken solo se reiría un poco con una sonrisa alegre mientras que Takenichi se estaría haciendo muchas preguntas en este momento, pero este no podría pensar más al un nevero acercarse, todos pediríamos nuestras órdenes mientras que Takenichi veía con cuidado cada movimiento de Melissa, pero este solo estaría confundido ya que esta estaría con la sonrisa más feliz que nunca, además en lo que le explico Naoto ellos no se separaron y ella solo se suicidó, pero por un demonio como es que ella podría no querer su vida, este lo pensaría viendo como. Melissa era tomada de la nuca pos mis manos haciendo que esta se agache así y dándole un beso, que esta solo aceptaría, Takenichi vería esto de reojo con confusión mientras fingía estar usando su teléfono, demonios como ella va a tener un problema, es más, si ella tuviera un problema solo se lo podría contar a Saya y lo podrían arreglar, en verdad me estoy jodiendo la mente con esto, este lo pensaría. Viendo como Melissa y yo nos separábamos, Takenichi solo daría un suspiro para calmarse mientras que por fin llegaría nuestra orden, este decidiría pensar con más calma y no ser tan observador ya que se le ocurra, ocurriría algo, esto sería que Melissa actuaba así cuando estaba conmigo que era casi todo el día, peor tal vez si la ve actuar sola podría recibir alguna idea de lo que podría ocultar, peor al. Pensar esto una contradicción no llegaría a su mente, pero si ella tuviera algo así lo podría arreglar con Saya, además que si fuera verdad porque Saya sabría por qué se suicidó si ella lo debió haber demostrado cuando él no estaba aunque la pudo haber descubierto, entonces si la descubrió por qué no la ayudó, al pensar esto su nuevo plan de desmoronaría mientras este se desestresaba comando un poco. Mientras veía muy de Benen cuando como Melissa trataba de darme la comida en la boca a lo que yo solo intentaría quitarmela, pero Melissa con su mayor fuerza siempre lo conseguía haciendo que una sonrisa feliz se marque.